Venga primero Venga, venga Venga, venga Cuéntanos, cuéntanos Cuéntanos, cuéntanos Uno, uno, sigue Dos, tres, ven Cinco, cuatro, cinco Vamos, vamos a seguir contando Seis, seis Seis, ahí, ahí Ve para allá, una vez Siguiente Ocho Nueve Diez Once Once Venga, venga Doce Doce Tres Tres Catorce Quince Quince Venga, venga, venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga ¿Pero que usted está a un hombre con la gente? Ahora, vamos. ¡Mamá! 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 ¡Diablo! Yo no creo que tengan el error también. ¿Por qué tú haces eso? Claro, ahí me ha que tapar yo ahí. ¡Claro! ¡Claro! ¡Ahora! ¿Se van a joder los matitos morelos que tienen el error? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¿Qué pasa?! ¿Cuál es esa? ¿Te acuerdas, mami? Ahí hay, ahí, ahí ... Ahí sí hay más, pues ... Ahí sí hay más, ahí! ¿Oye, comando? Esta idea le�va por 22 ya! ¿Cuantos farán? ¿Oye, mami? ¡No! ¡Nan пример, no! Si solo te voy a гарbar rued роз. ¡ solely, aunque... ¡E liking! ¡Table ya no, ya! ¡Um, goma! Mira, más! ¡E... ¡e... ¡Van! ¡17! ¡A todos ustedes, por favor! ¡Salgan todos, salgan todos! ¡Cuidado suerte a tu camión! ¡17!